Hola amiguitos, hoy les traigo unas pintuarritas que me compraron del colegio Vamos a acercarlas mas aca, mirenla, tenemos verde, verde claro, rojo, azul claro, morado Esto se lo muestro de cerca porque hay como un morado de verdad, morado, miren que lindo En los dos lados se merece un rosado También tenemos unos por acá abajito, blancos, como es este piel, amarillo y naranja Aquí tenemos otros dos pero no los puse aquí Tenemos el azul oscuro y el... y el... y el... y el café Vamos a organizarlos Vamos a comenzar primero con el café que iba de ultima Con el negro Con el... este... moradito, que es muy lindo Se ve que ustedes lo ven como morado O el otro morado pero es un morado claro Moradísimo claro El azul oscuro Así me iba nosotros Aquí va este... 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 y por supuestamente... el último va aquí... bueno... ya los organizamos... ya los organizamos... ahora vamos a hacer una toma... Aquí va este... ey... ¡Vale! echaron estos dos, el negro y el blanco, no los vamos a utilizar, vamos a utilizar este, vamos a utilizar los dos para una nueva opción. Continuamos en el capítulo 8.